Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marco Vega, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. Sean todos muy bienvenidos a esta segunda charla que hemos organizado en un ciclo de diálogo ciudadano, en conjunto con la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas. Nos colabora también el equipo de vinculación con el medio. En esta ocasión abordaremos un interesante y muy importante tema. El de la protección de nuestras personas mayores en tiempos de pandemia. Cabe recordar que de acuerdo al censo del año 2017, en Chile ya más de 2.800.000 personas son mayores de 60 años, así que es una realidad que impacta muy fuertemente a gran parte de nuestra población. Para abordar este tema nos va a acompañar la abogada Nicole Johnson Vicencio, quien es la defensora mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Región de Valparaíso. Bienvenida Nicole, muchas gracias por acompañarnos. Ella es una experta en este tema, donde nos puede responder también dudas que pudiéramos tener. El formato de nuestro diálogo será que nos acompañará también el destacado periodista Mauro Lombardi, quien es decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes. Él hará la entrevista a Nicole y nosotros podremos participar si ustedes van enviando al chat sus consultas sobre el desarrollo de la entrevista. Yo después escogeré alguna de ellas, tomaremos alguna en la medida que podamos, y las vamos a ir también planteando a Nicole. Dejo con ustedes entonces a Mauro y a Nicole para el inicio de nuestra entrevista. Gracias, decano. Muchas gracias también por la invitación y agradecemos también a Nicole Johnson, quien nos está acompañando hoy día. Y en realidad en esta conversación es importante mencionar que forma parte de un ciclo de diálogos ciudadanos en tiempos de COVID de la UDLA que, bueno, se tiene que hacer por este medio, un medio online, no es el medio que nosotros estamos acostumbrados, pero es lo que la realidad nos permite en el día de hoy. Y en realidad, Nicole, darte la bienvenida y partir preguntándote un poco ¿Dónde se traza la línea de lo que es un adulto mayor? ¿Solo con los 60 años o hay otras características más que lo definen? Bueno, darles las gracias primero por la invitación, por la preocupación sobre el tema de los adultos mayores. Les agradezco el interés por la temática. Así que, muchas gracias. Respecto a lo que me preguntas, ¿Cuándo se entiende que una persona es un adulto mayor? La ley entiende que es una persona mayor sobre 60 años. Ya existe la distinción hoy en día de la cuarta edad también, que son los mayores de 80 años. Sin embargo, se entiende como persona mayor como la persona, adulto mayor, la persona mayor de 60 años. Ya. Así que, cuando hablamos de personas mayores, nos estamos refiriendo a personas mayores de 60 años, indistintamente de cuándo jubilan o no jubilan. Sí, es joven. Dentro de todo, 60 años hoy día, es una persona que, si ha tenido una buena condición de salud, es bastante joven y, sin embargo, muchos como que tienden a generar esa distancia, ¿no? Es que yo no soy adulto mayor, recién tengo tantos años y, sin embargo... Yo creo que es algo cultural, fíjate, porque hace 20 años atrás una persona mayor de 60 años era distinto. Hoy día una persona de 60 años se ve, digamos, totalmente activa, totalmente integrada en la sociedad, con roles totalmente distintos de los que se veían hace 20 años atrás. Ya, hoy día se llama a que los adultos mayores, a las personas de 60 años, participen, se integren. No es un fin de una era, sino que el comienzo de otra. Eso que tú planteas es súper interesante, porque, en realidad, hoy día tú ves adultos mayores que trabajan... Te confieso un caso personal. Mi madre tiene 78 años y trabaja todos los días. Trabaja en un colegio, en una parte administrativa, y es súper interesante porque aquí hay un cambio cultural, como tú dices. La pregunta es cómo nosotros estamos asumiendo como sociedad ese cambio cultural. Yo creo que, con bastante reticencia, hay dos cosas, digamos, que están en la palestra y que tienen que ver un poco con asumir que a los 60 se es adulto mayor. Ya, una persona hoy a los 60 años se ve, digamos, físicamente bien. O sea, no es lo que antes teníamos con concepto mental como un anciano. Al contrario, es una persona totalmente activa, como les decía, insertada en la sociedad con ganas de hacer cosas. Sin embargo, yo creo que culturalmente ha cambiado, y lo digo, porque he tenido muchas charlas con adultos mayores, y lo que más se quejan ellos es la falta de respeto de las personas hacia ellos. Porque se trata de disminuirlo. Ya el hecho que tengan características de una persona mayor, que se note, digamos, su pelo, su forma, la facilidad o no de movilidad. Digamos, la sociedad nos está limitando, digamos, en el aspecto de opinar, por ejemplo, de tomar sus propias decisiones. Y es todo lo contrario, porque ellos están totalmente activos, totalmente con las capacidades de tomar sus propias decisiones. Y hoy en día, la familia tiende a limitar ese tipo de conducta a los adultos mayores. Yo creo que ese es un tema súper interesante. Pulsar sobre eso. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, me preguntan, ¿puedo limitar a mi papá? ¿Hasta qué punto le puedo administrar su dinero? ¿Hasta qué punto él, si quiere irse de viaje y gastarse toda su pensión en un viaje, yo lo puedo limitar? ¿Por qué tenemos que limitarlo? Nos tenemos que preguntar si son igual que yo, que todos los que estamos acá en este diálogo. ¿Por qué tenemos que limitar a una persona mayor de 60 años? Yo creo que hay que preguntarse eso. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que las personas más jóvenes tratan de limitar a los mayores? ¿Los creen incapaces? ¿Los creen que han perdido el juicio rápidamente? ¿Qué crees tú que opera ahí? Yo creo que hay algo cultural, algo que hoy en día hemos cambiado nuestro racionamiento. Antes la persona mayor era mirada con respeto, con alguien a quien había que admirar por su experiencia, a quien teníamos que preguntarle consejos. Hoy en día, digamos, en el ámbito laboral, muchas veces lo que se quiere son personas jóvenes. Está de moda este concepto del millenial, ¿cierto? Estamos buscando mucha juventud. La imagen en la televisión, en la publicidad, es como la persona activa, ¿cierto? Como joven, estéticamente joven. Y yo creo que eso pasa, limitó un poco, digamos, a las personas mayores, en el sentido de darles esas fuerzas que tienen igualmente, igual que todos. Y cuéntame un poquito, ¿cómo estamos avanzando con este tema? Porque yo comparto tu diagnóstico, yo creo que lo que tú dices es completamente acertado, y es un poco lo que uno ve también. Todos nosotros tenemos algún adulto mayor cercano, a veces un papá, a veces un abuelo, un tío, una tía. Todos tenemos algo, pero sin embargo es como un tema que queremos como apartarlo, no queremos verlo. Cuéntame, ¿avanzamos, no avanzamos, no hacemos cargo, no nos hacemos cargo? A ver, mira, yo como defensor mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor, siempre, y todos los programas que existen, están hechos en pos de respetar la independencia y autonomía de las personas mayores. O sea, acá no tenemos, digamos, puntos de vista que son súper protectores o limitarlos, de alguna forma. Hemos visto bastantes programas de discusión, actividades de discusión donde se, digamos, promueve la independencia y autonomía como un derecho fundamental también, como lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que podríamos mencionarlo más adelante, y la verdad es que también tratarlo desde un punto intergeneracional. O sea, cuando tratamos de incentivar a las personas que respeten al adulto mayor y su independencia y autonomía en la toma de sus decisiones, tenemos que hacerlo desde niños, desde jóvenes, desde padres, etcétera. Y para que familiarmente tengamos ese concepto, voy a contar algo personal también. Mi abuelo de 80 años, tenía 80 años cuando quiso viajar a México con amigos. Y toda la familia así como, va a viajar a México, pero cómo, tiene 80, mi papá tiene hipertensión. Él quería ir a Calcún con sus amigos y la verdad es que no teníamos por qué cuestionar su decisión. Yo creo que eso es. Yo comparto, de hecho, explícate lo que son las cosas. Mi madre hace dos meses fue a India y tiene 78 años. Por eso te digo que eso del concepto de pensar que porque son adultos mayores son incapaces, la verdad es que no responde a ninguna lógica. Y como tú dices, claro, hay un tema cultural. Pero ¿cómo se cambia una cultura, Nicole? ¿Cómo se cambia eso? Mira, yo creo que se está trabajando gubernamentalmente en programas sobre cambiar este paradigma. O sea, de dar una actitud positiva hacia la vejez. Y yo creo que está pasando actualmente. Si tú ves los comerciales de televisión, hay varios en que ya no muestran a la persona mayor tipificada como un anciano con problemas de movilidad, con un asiento de estigma en tono de voz. No, ahora, no sé, puedes ver que están, no sé, en una fiesta los adultos mayores, en un comercial. Hay ciertas cosas, digamos, sociales que tú puedes ir viendo en distintas fases de la sociedad. Y personalmente, el Servicio Nacional de Adultos Mayores, digamos, se hace cargo también. En la autonomía, cambiar este paradigma de la vejez. Tenemos el programa Buen Trato al Adulto Mayor, donde se promueve y se difunde, digamos, cómo es este tema de la vejez. Qué significa, cuáles son las características propias, cómo tenemos que tener un buen trato hacia un adulto mayor. Es súper interesante la llegada que tiene este programa con los distintos sectores de la población y también con las instituciones públicas. Sí, lo que uno piensa a veces es que cuando tú estableces un programa de buen trato, es como obvio, digamos. O sea, no debería haber un programa de buen trato. Lamentablemente lo necesitamos, digamos. Pero en la práctica no deberíamos tenerlo. Es como tener un curso para no ser racistas. O sea, no deberíamos ser racistas, ¿entiendes? Entonces, ahí me hace ruido, digamos. Lo entiendo, obvio, y está justificado. Pero yo creo que sería un gran día el día de que se acabe el programa de buen trato porque no es necesario. Sí, de todas maneras. Y, bueno, otra cosa que cuenta mi jefe, que es el coordinador regional, es que llamó a la Isla de Pascua para promover este programa y le dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si aquí lo que más se respeta son los adultos mayores. Estamos en el mismo país. ¿Por qué en Isla de Pascua pasa lo contrario? Y aquí, digamos, disminuimos a los adultos mayores en sus decisiones. Y no tenemos ese límite cuando estamos en el maltrato y en el buen trato. ¿Y qué pasa con la situación financiera de los adultos mayores? Mira, la verdad es que no. Cuéntame. ¿Qué pasa con la situación económica? ¿Cómo ven ustedes ese tema, digamos? Porque ellos también necesitan recursos. Mira, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, lo que hacemos es atender al 40% más vulnerable de la población. Ya, por lo tanto, atendemos personas mayores con situación económica bastante baja. Sus pensiones no alcanzan, no están alcanzando. La realidad es que hay pensiones básicas de 130 mil pesos, 150 mil pesos, que, como ustedes saben, no se puede pagar arriendo, comer con eso. La verdad es que ahí tratamos de gestionar, digamos, las ayudas que son posibles. Contamos con nuevos trabajadores sociales en la Coordinación Regional de Valparaíso para, digamos, darle las posibles soluciones a los problemas que lo afectan económicamente. Y, en segundo lugar, el tema del abuso patrimonial también es bastante asido con las personas mayores en su ámbito económico, porque los familiares tratan de limitarlos o limitar sus decisiones con sus bienes, o también defraudarlos, hacer hurto, digamos, tratando de defraudarlos. Sí, es interesante. Yo desconocía el término de abuso patrimonial. ¿Nos podrías contar en qué consiste, por favor? Sí, de todas maneras, bueno, el abuso patrimonial es cuando un tercero quiere hacerse cargo de un bien de otra persona. En este caso, las personas mayores lo usual es que sean sus propios familiares, ya que lo hacen firmar, por ejemplo, un poder amplio, y al final ellos le terminan vendiendo el único bien inmueble que tienen por el que trabajaron todas sus vidas. En este caso, el abuso patrimonial también puede ser del inmueble propiamente tal en donde residen. El hecho de que los limiten en un espacio, en su propia residencia, también es un tipo de abuso patrimonial. Los hurtos, las estafas, el hecho de que los hagan firmar algo que no saben que están firmando. Hoy en día pasa que las notarías, la mayoría de ellas, sin que exista una ley que los avale, están pidiendo certificados de médicos que avalen que la persona está apta para celebrar actos y contrato. Mira, puede ser mirado como discriminación, porque a una persona mayor se le pide este documento, pero pasa por la realidad que está pasando el país frente a los abusos patrimoniales que existen. El notario ahora se está tratando de avalar, digamos, que esa persona está bien para que no sea estafada. Esa es la realidad. Porque está pasando que las personas van, firman, no saben lo que están firmando. Le dicen, no, como son personas familiares cercanas los que están haciendo este tipo de abuso, uno confía. Uno confía en sus hijos, confía en sus sobrinos, confía en sus hermanos. Y no ponen en duda lo que pasa con las personas mayores. Sí. ¿Y cuáles son las defensas que existen ahí para ellos? ¿Cómo se les puede proteger de esto? A lo largo, ya en la última década, se han dictado bastantes normas, leyes, que han modificado, por ejemplo, el Código Penal, en cuanto que se hace responsable criminalmente y civilmente a los parientes cuando cometen hurto o defraudaciones. Lo que no es cuando no son mayores de 60 años, lo que no ocurre. O sea, nuestro hijo no puede ser responsable penalmente de hurto. Pero en el caso de las personas mayores de 60, sí lo son. Y es algo bastante importante. En el caso de la Ley de Violencia Intrafamiliar, también se incorporó el hecho de que un adulto mayor sea expulsado de su residencia o limitado en un área secundaria o relegado a una habitación, también se mira como abuso patrimonial y como una situación de riesgo donde el Tribunal de Familia puede tomar medidas inmediatas. Por ejemplo, ya, los Tribunales de Familia tienen amplias facultades. Yo, nosotros tuvimos una reunión con el Tribunal de Familia de Viña y ellos, por ejemplo, han dejado sin efecto poderes amplios porque han sido para cometer estafas. Pero en estos casos, Nicole, la denuncia la tiene que hacer el propio adulto mayor afectado, ¿no? Exacto. No se puede hacer una intervención por oficio. ¿Se puede hacer una intervención por oficio? Mire, nosotros podemos también incentivar la actuación a los tribunales, digamos, avisando del tema del abuso patrimonial y darles orientación y asesoría directa al adulto mayor para que realice el procedimiento. Cuando es un hurto, un tipo de delito que es hurto, defraudación, estafa, tiene que hacerse ante el Ministerio Público. Cuando estamos hablando de inmuebles, de relegarlo a una cierta habitación, expulsarlo de la residencia, estamos hablando de los tribunales de familia, ¿ya? Cuando es un contexto familiar, que es lo que generalmente pasa, ¿ya? Nosotros damos orientación al respecto de la asesoría, seguimiento del caso y, si fuera posible, nosotros también oficiamos a los tribunales, el Ministerio, para incentivar y motivar la acción que corresponda. Ya es lo que estamos haciendo actualmente. Porque puede darse también que la persona no esté consciente de que está siendo víctima de un abuso patrimonial. Yo creo que, a ver, hay que distinguir cuando cognitivamente las personas están aptas y cuando no, ¿ya? Cuando una persona cognitivamente no está bien, en el tribunal lo más probable es que le nombre un curador ad litem o un defensor, ¿ya? Pero cuando son... Es delicado el tema, porque muchos adultos mayores vienen acá los hijos y te dicen, ¿sabes qué? Mi mamá le traspasó este bien a mi hermana. Pero el adulto mayor lo hizo con conciencia. O sea, la verdad es que hay que tener bastante cuidado y recabar bastantes antecedentes antes de actuar. Porque muchas veces son los mismos adultos mayores que quieren traspasarle el bien anterior, antes del fallecimiento, obviamente, porque después, en el Testamento, todos los hijos van a ser herederos y quieren traspasarle el bien al hijo que lo está cuidando y no al que desapareció. Entonces, pues, viene este hijo a reclamar, digamos, que, oye, mi mamá está abusando patrimonialmente. ¡Ojo! Hay que ver las decisiones de los adultos mayores, que es lo que ellos quieren. Sí, es súper interesante el tema. Y fíjate que mi sensación, no sé si tú tienes la misma idea, que es un tema que nadie conversa, que es un tema que nadie toca. Está generando conflictos, pero nadie lo habla. Sí, de todas maneras. De todas maneras, y la verdad es que, claro, estamos al debe, yo creo que deberían existir más leyes de protección inmediata. Por ejemplo, no todos los tribunales de familia están dictando, dejan sin efecto poderes, por ejemplo. No se pronuncian porque la ley, digamos, no les da esa facultad directamente. Entonces, quizás falta un poco de normativa, porque si bien no se habla, es algo que actualmente está ocurriendo muchísimo, el abuso patrimonial, la violencia intrafamiliar, el abandono, también es un tema súper importante, la pasión súper potente, y la verdad es que tenemos que hacernos cargos como sociedad y como familia también. ¿Cuál es la función principal del Senama? Mira, la función principal del Senama es la integración de las personas mayores en la sociedad a los derechos que le reconoce la constitución política y las demás leyes, y principalmente la contribución en mejorar su calidad de vida. ¿Ya? Hay cosas que van surgiendo, por ejemplo, en esto, COVID-19, que estamos en este estado de emergencia, surgen necesidades diferentes a los adultos mayores, y nosotros ahí tenemos que aplicar los planes que sean necesarios en la contingencia para contribuir, digamos, a mejorar su calidad de vida en este contexto. Tenemos una función primordial que es su integración de la persona mayor en la sociedad, el ejercicio de sus derechos fundamentales, protegerlos de la indigencia y del abandono, pero siempre somos un servicio que está al tanto de sus necesidades y actuando frente a la contribución de mejorar su calidad de vida. Perfecto. Me gustaría pasarle un momento la palabra al decano Marcos Vega para que nos cuente, porque han llegado también algunas preguntas de la gente y me gustaría que tú las vieras también. Gracias. Perfecto. Gracias Nicole, gracias Mauro. Han llegado preguntas, y muy interesantes, la gente está muy interesada en la protección de los adultos mayores y lo que tú mencionaste acerca del abuso, y querían saber si es que, qué tan habitual o si hay sentencias que condenen a la gente por abuso. ¿Y cuál es la condición legal del abandono? El abandono que tú hacías mención, se considera violencia intrafamiliar, se considera una forma de abuso, el relegar a un adulto mayor a la pieza del fondo de su propia casa. ¿Cuál es la acción? Porque eso no es poco habitual. Te quiero mencionar otras también que están relacionadas con eso, y es que, ¿qué reformas legales crees tú? Si hay algo que esté pendiente en nuestra sociedad desde el punto de vista del derecho comparado o en la realidad de otras sociedades más desarrolladas, si hay alguna de esas normas que en realidad en Chile no tenemos y que deberíamos tener a esta altura del reconocimiento de los derechos de las personas mayores y que realmente sea algo en lo que hay toda la comunidad que poner atención. ¿Hay alguna norma específica o algún protocolo que no hayamos adoptado? No, la verdad es que yo creo que, a ver, nosotros en el año 2017 ratificamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un hito bastante importante dentro de nuestro ámbito legal, ya, porque reconoce que las personas mayores tienen ciertos derechos fundamentales que son, digamos, muy potentes y diferentes también en ciertos aspectos, ya, esta convención reconoce tres aspectos básicos que es el derecho a la independencia y autonomía, que es lo que estábamos hablando en un principio, reconoce el derecho a la vida y la dignidad de la vejez y los cuidados a largo plazo, ya, que son, que es lo que hablamos de estos establecimientos de larga estadía, ya, es súper importante hacer presente esta convención y nuestra ratificación en Chile porque gracias a eso estamos, digamos, tomando ciertas medidas y políticas de planes públicos sobre los adultos mayores y también la modificación de ciertas leyes como nombré anteriormente. Siento que legalmente podría faltar regulación en cuanto a las medidas de protección inmediata, o sea, en los niños, nunca, no estoy comparando a los niños con los adultos mayores porque son edades etarias totalmente distintas, solamente estoy haciendo referencia a que en los niños cuando se surge una situación de riesgo es más común tomar medidas de protección inmediata que con los adultos mayores. Con los adultos mayores siempre se demora más, ya, y esto es por una cuestión de que ellos tienen independencia, autonomía, decisiones propias. Entonces cuesta más que el tribunal tome medidas de protección inmediata y yo creo que ahí estamos al debe. Con el tema del abuso patrimonial también sería importante, digamos, tipificar quizás un procedimiento más rápido en cuanto a los abusos patrimoniales porque hoy en día ante el Ministerio Público denunciar un hurto, una estafa, sabemos que son un tiempo prolongado. ¿Un juicio civil declarativo para declarar la anulidad de un acto? Un contrato son dos, tres años como mínimo y claro, claramente al adulto mayor necesita hoy, necesita hoy que eso esté zanjado porque son dineros limitados. Los recursos de los adultos mayores siempre van a ser limitados y se van limitando a lo largo del tiempo. Claro. Es interesante esa línea, la protección que existe a veces al patrimonio de las empresas en quiebra o situaciones de ese tipo que uno puede ver acciones mucho más rápidas de la institución patrimonial que no se da en el patrimonio de las personas más débiles de la sociedad que están más necesitadas, más necesidades, no tienen tiempo para seguir un juicio ordinario de tres años para ver si le pueden devolver algún bien. Todo el patrimonio a veces que contaron largo de su vida y probablemente no tienen ni la energía ni el tiempo ni la prioridad en esa etapa de su vida. Hay un punto que no sé si lo quieren abordar ahora, pero hay una pregunta que es sobre el rol de las universidades y el derecho a la educación del adulto mayor. En otros países, pongo el ejemplo cercano que conozco en Cataluña, existe la universidad del adulto mayor para necesidades distintas a buscar un empleo tradicional. Ahí está el derecho a la educación de ellos, puede ser mucho más técnico, se le asignan labores que a veces ellos mismos aceptan de muy buena gana, de cuidar menores, entonces requieren otro tipo de aprendizaje, otro tipo de capacitación, de primero auxilio, de algunas técnicas de educación, docencia, porque se le asigna a veces el cuidado permanente de niños en edad escolar y el caballero o la señora han trabajado toda su vida en otra cosa y lo hacen de muy buena gana, pero requieren una capacitación más formal. ¿Qué crees tú ahí en el derecho a la educación? ¿Cómo podríamos la universidad ayudar un poco en eso también? Bueno, ya existen universidades que tienen departamentos y centros de estudio para adultos mayores. Ya está la Universidad Valparaíso, la Universidad Viña del Mar, que tienen capacitaciones bien potentes para los adultos mayores en distintas áreas, que pueden ser área económica, para hacer proyectos autogestionados, etc. Yo creo que está surgiendo de poco. Es súper importante y súper interesante la participación de los adultos mayores, se ve bastante. Yo he ido a alguna de esas capacitaciones justamente a capacitarlo de los derechos fundamentales de las personas mayores, y es súper buena la participación. Ellos se sienten activos. Y recordemos lo que dijimos anteriormente, o sea, un adulto de 60 años, 65 años, es totalmente activo. Entonces, muchas veces jubilan y la verdad es que es súper importante la actividad que ellos realizan con posterioridad a esta jubilación para mantenerse bien. O sea, la salud mental es importante que se mantengan ocupados. Y ellos tienen, en general, una disposición a realizar estudios, digamos, posteriores a su jubilación, por ejemplo. Hay muchos adultos mayores. Perfecto. Vamos a retomar las preguntas en unos minutitos. Te quería preguntar, hoy día ha habido algún aumento de denuncias por violencia intrafamiliar. La gente comparte más en las casas. Y eso ha levantado algunas cifras en este sentido. ¿Tú me podrías comentar si también dentro de esta cifra hay mucho adulto mayor o no es tanto ese aumento y es más el tema de pareja? No. Ha aumentado el tema de violencia intrafamilia contra el adulto mayor. Tuvimos, al principio de esta cuarentena, digamos, voluntaria, dos casos bastante complejos nosotros como servicio. Donde estamos hablando de casi homicidios frustrados. O sea, ese es el nivel. Ya. Sí, ha aumentado. Nosotros hemos tratado de realizar toda la gestión y los seguimientos de los casos que nos han llegado. El tribunal nos pide, digamos, la opinión técnica a nosotros respecto de la situación. ¿Qué hago yo? Yo digo, sí, la verdad es que creo que se están vulnerando ciertos derechos de la convención, de tal ley, etcétera. Y lo otro que ha aumentado, que tiene que ver con la pregunta que me hizo Don Marco sobre el abandono también. Ya. Hoy día también surgieron bastantes casos de abandono y que muchos tienen que ver en materia de familia porque aquí vamos a distinguir los casos de abandono. El abandono social cuando no existen redes familiares y el abandono familiar cuando sí existen y dejan a este adulto mayor sin los cuidados necesarios que requieren. Ya. Y es en ese contexto cuando se tiene que mandar al tribunal de familia. ¿Tú crees que esta pandemia, el COVID, ha dejado más en evidencia la precariedad del adulto mayor en Chile? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor no tenemos injerencia en la administración de los, por ejemplo, los establecimientos de larga estadía. Sí apoyamos la serenidad de salud, ciertas fiscalizaciones, pero solo en términos de apoyo. Ya, por ejemplo, en este tema del COVID, de emergencia sanitaria, tenemos 177 LAM, digamos, con sus normativas al día y con actividad de funcionamiento. Y nosotros hemos sido los encargados de ver la información acerca si tienen algún caso del COVID o no, diariamente. Ya. Pero claro, se han puesto en evidencia también los LAM clandestinos. O sea, en qué condiciones de vida están viviendo algunos adultos mayores. Yo creo que va a ser muy interesante cuando pase todo esto hacer, digamos, una mirada de qué es lo que pasó en esta emergencia sanitaria, qué es lo que pudimos ver y realizar, digamos, soluciones al respecto. No puede ser que existan el LAM clandestino actualmente y la importancia de eso del LAM clandestino. Hoy en día, por ejemplo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor está gestionando materiales sanitarios ya para la emergencia. Pero, ¿cómo lo hacemos cuando son clandestinos? ¿Cómo les brindamos la ayuda? ¿Cómo hacemos y sabemos si tienen un caso de COVID o no? Entonces, la importancia de tener, digamos, una autorización sanitaria en los establecimientos es de suma importancia. Sí. Y en ese sentido, quizás, ustedes como Senama están estudiando las atribuciones que necesitan los proyectos de ley que hay que hacer con mira justamente a regular todo esto, ¿no? Sí, de todas maneras, ahora en junio se presenta el proyecto de ley que, digamos, nos daba más atribuciones y facultades. No sé en qué estará eso ahora porque, claro, las prioridades cambian debido a las emergencias sanitarias. Se cambió por también la emergencia, digamos, contingencia payas anteriormente. Se ha pospuesto un poco nuestra consolidad... ¡Uy! No lo puedo decir. ¡Consolidación! ¡Consolidación! De nuestro servicio, porque es súper importante, digamos, que si la población está envejeciendo, es lógico que este servicio también se amplíe en sus facultades y atribuciones de actuar frente a las personas mayores. Y en ese mismo sentido, el Senama podría también ampliar su rango de acción no solamente a aquellos adultos mayores que están en una situación desmedrada, sino a todos los adultos mayores del país o a la gran mayoría, por lo menos. ¡Claro! Hay ciertos programas que están enfocados en las personas más vulnerables sobre el 40% del registro social de hogares. Sin embargo, hay ciertos programas que también están enfocados a cualquier tipo de persona mayor, esté o no con cifra de protección social. Y son los programas de participación, los fondos concursables para proyectos. Eso, cualquier persona mayor puede, digamos, ser partícipe. Existe una casa de encuentro también en Viña del Mar, donde no existe, digamos, alguna diferencia. Cualquier adulto mayor puede participar. Ahí existen talleres, pueden hacer yoga, baile, ir a jugar cartas. Que se conocen nada más, imagino que se conocen, comparten, se hacen amigos. Más de algún matrimonio que se puede armar por ahí. Claro, socialmente es súper importante que ellos se mantengan activos. Es bastante interesante. Uno como equipo también genera nexo con algunos adultos mayores, que son habituales en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que nos van a ver siempre, nos van a saludar, nos traen alguna cosita. El equipo de la Coordinación Regional de Valparaíso es un equipo súper afiatado, súper comprometido. Es muy bonita la labor que se hace. Y claramente uno genera vínculo a veces con las personas mayores. ¿Tú nos puedes? Porque estoy seguro que toda la gente que está viviendo tiene algún adulto mayor, si es que no es el mismo o ella misma, cercano. ¿Me podrías mencionar dos o tres programas que podría ser para cualquiera de estos adultos mayores? Como para también darle a la gente la idea de a qué puede optar, de qué puede hacer, digamos, quizás sugerirle a su padre o a su madre, si están solos, si no tienen mucho que hacer. ¿Qué programas tú crees que sería bueno como relevar, como para que la gente se lo sugiera a sus adultos mayores cercanos? Miren, está el programa de fondos concursables, donde pueden los adultos mayores presentar su proyecto, no sé, un viaje de turismo social, un proyecto para comprar, no sé, máquinas de coser, porque quieren hacer una pyme. Pueden presentar su proyecto, eso se hace a través de línea. No me acuerdo muy bien la fecha exacta que termina, pero si no me equivoco es a fin de mes, el 31 de abril, lo pueden comprar en la página de Senama, y pueden presentar su proyecto de fondo concursal. Otro de los programas que se hacen, generalmente, habitualmente en Senama, respecto a todas las personas, son, bueno, lo que ahora por la contingencia sanitaria no puede pasar, pero el tema de la casa de encuentro, donde existen talleres de participación, como el ejercicio del yoga, hay muchos talleres autogestionados que pueden, digamos, hacerse parte. Y lo otro es el programa de participación también, que también ahora está, digamos, un poco congelado, pero que realizan un montón de actividades, capacitaciones, seminarios, que son para todas las personas mayores. De hecho, con la Universidad de las Américas ya hemos realizado actividades, hemos realizado el mes del adulto mayor, y hemos hecho charlas y bastantes actividades donde hemos invitado a las personas mayores. Y cuéntame un poquito en el tema psicológico. ¿Qué pasa con el apoyo psicológico o psiquiátrico de los adultos mayores en Chile? ¿Cómo es eso? Yo creo que estamos bastante al debe. Yo también creo que es otro punto que tenemos que anotar, digamos, a la lista de que hay que reforzar en Chile, que es la salud mental, y no solamente de todos los chilenos, sino que también de las personas mayores. Actualmente, Senama está trabajando con teletrabajo, redes sociales, teléfonos regionales, ya, y existe el Fono Mayor, ya, que fue a partir de la contingencia que nace, donde los adultos mayores pueden llamar y recibir contención psicológica, si es que procediera ya, nos pueden derivar. Y, bueno, hoy en día más que nunca se está necesitando, porque actualmente la contingencia también nos da a entender que hay mucho adulto mayor solo en soledad, y necesitan apoyo, ya sea para comprar víveres, solamente para escuchar a otra persona, necesitan, digamos, sentirse parte de la sociedad en este momento, porque hoy día todos estamos aislados con nuestras redes sociales, que tenemos las personas que podemos, pero hay algunos que no tienen todas esas facilidades, y que claramente se sienten aislados, y una de las, digamos, de las herramientas que podrían ocupar es el Fono Mayor llamando para presentar alguna inquietud o ayuda psicológica, si es que procediera. Y, en ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos? Que quizás es difícil hacerlo, ¿ah? Pero hay una tasa, por ejemplo, de casos de personas que tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, no solamente complejos, también pueden ser cosas más sencillas, que no está diagnosticado, que no recibe tratamiento, ¿hay algún catastro de esa información? Mira, yo no manejo en este momento un catastro de esa información, yo sí sé que los centros de salud familiares prestan atenciones psicológicas y psiquiátricas eventualmente, y a mí, por mi experiencia personal, existen muchos adultos mayores con depresión, por un tema de soledad, por un tema de familiares, cada uno hace su vida, digamos, de sus hijos, de sus sobrinos, y se sienten aislados y los gatilla un poco en una depresión, que sí se pueden tratar en el... Y, de hecho, lo primero que uno les dice es, ha ido al centro de salud familiar, ha dicho esta situación, pero la verdad es que la mayoría de ellos puede estar controlado, ya está controlado. No tenemos un catastro que me preguntas, no lo manejo yo en este momento. Sí, sí, es difícil, yo entiendo que son cifras difíciles de obtener, yo creo que habría que hacer casi un estudio de propio para lograr saber exactamente, para tener un ratio básicamente de cuánto lo diagnosticado y tratado y cuánto no, pero es muy difícil porque... Sí, ahora se me ocurre que van a salir varias estadísticas con el tema del foro mayor, ya tenemos 3.300 llamadas, ya, y yo creo que ahí se va a hacer, digamos, una estadística de cuántas personas, por ejemplo, requirieron asesoría psicológica. Perfecto. Vamos, han seguido llegando algunas preguntas, así que le voy a pasar la palabra a Marco para que nos comente un poquito qué es lo que la gente también está preguntando. Sí, Nicole, una pregunta es cuál es el rol específicamente del defensor mayor y cómo se puede acceder al defensor mayor, cuáles son las funciones que ustedes pueden... que tienen para... y cuál es el rol que ustedes juegan. Yo brindo asesoría y orientación jurídica a todas las personas mayores que son víctimas de maltrato, abuso, violencia, digamos, y hago las conexiones y las redes con las instituciones públicas para darle un tipo de solución a los problemas que lo afecten. Ya, yo no tengo representación judicial, pero sí efectivamente un adulto mayor requiriera entablar una acción judicial respecto de algún tema, ya sea de maltrato o incluso civil, podemos recurrir a las instituciones que tenemos convenios, y por ejemplo una es la Universidad de las Américas, que nosotros ya trabajamos juntos, hasta hace un año firmamos un convenio, y que ha funcionado bastante bien. Yo sí tengo algún tema, incluso ahora está vigente, si existe algún tema de violencia intrafamiliar, yo con Lorena, que es mi contraparte en la UDLA, le derivo el caso y tenemos la asesoría requerida, o sea, tenemos herramientas, digamos, para darle solución a los conflictos que lo afecten en temas de ámbito legal. Sí, estamos muy orgullosos de ese convenio, y ojalá podamos seguir ampliándolo, sobre todo en el apoyo de nuestras clínicas jurídicas, de nuestra universidad, y ojalá de todas las universidades, tuvieran un foco en el apoyo a un grupo de nuestra población que está bastante invisibilizado, como se ha comentado. Tienen poco acceso y sus problemas muchas veces requieren apoyo legal eficiente y oportuno. Así que estamos muy contentos también de ese apoyo. Una pregunta también es cuál es el rol de la ciudadanía, porque el abandono o las acciones de violencia que se pueden ejercer sobre adultos mayores, muchas veces se producen al interior de los grupos familiares, se sabe poco. ¿Cuál es el llamado que uno le puede hacer a la ciudadanía? Como alguien que sabe, por poner un ejemplo, de un caso de abandono o de violencia, ¿a quién debiera dirigirse? ¿El fono que tú mencionabas? Sí, voy a mencionar el fono que lo tengo por acá anotado, que se me perdió por supuesto ahora, pero por mientras les cuento que pueden realizar la denuncia siempre ante PDI Carabineros, Ministerio Público, Tribunal de Familia directamente, dependiendo de qué tipo de violencia sea. Tenemos un teléfono institucional donde recibimos las denuncias y damos orientación, asesoría y seguimiento de los casos. ¿Doy el número acá o no? Sí, cuéntanos nomás. Cuéntale. Es el 954097637. Perfecto, lo vamos a repetir al final. Ya, en todo caso, las redes sociales de Senama están bastante activas, en Twitter es Senama.gov, en Facebook Senama también, tenemos propio también Senama Valparaíso, por si necesitan hacer una denuncia por cualquier medio, nosotros siempre nos hacemos cargo de las solicitudes, ya sea a través de Twitter, Facebook, etc. Nicole, una pregunta que nos enviaron también, ¿cuál es tu impresión de la situación de los derechos de los adultos mayores, de las personas mayores, después de esta pandemia? ¿Tú crees que quienes se han vuelto más vulnerables nos enfrentamos a una realidad a veces bastante fría, donde se elaboran protocolos de última cama, donde se deciden tratos paliativos, hemos empezado a aprender frases que no conocíamos, en vez de la asignación de un ventilador o de un respirador? Da la idea, y yo diría que eso es parte de lo que nos motiva a tener esta reunión, de que la situación de las personas mayores, con ocasión de la pandemia, se refleja un grado de vulnerabilidad mayor, incluso del que nosotros creíamos, o que toda nuestra sociedad reconocía, y que los vuelven a poner al final de la línea, al final, en la última línea nuevamente, y con bastante, yo diría, pasividad social, se dice en una cadena nacional, bueno, hay un protocolo de última cama, donde los adultos mayores, uno lee las estadísticas del mundo, donde dicen que en Italia, en realidad, la gente que muere, muere porque no, porque se enfermen más, sino que al adulto mayor de 80 ya no le asignan ventilador. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Crees tú que nuestra situación va a avanzar, va a mejorar? ¿La inclusión del adulto mayor después de esta pandemia es una oportunidad para que mejore? Creo que nos vamos a cuestionar, que es importante. Yo creo que siempre para que haya cambio, es necesario que la sociedad se cuestione lo que está realizando. Espero que las cifras no sean las que están en Italia o en Francia, de adultos mayores fallecidos, espero que no, pero si así ocurriera es porque algo estamos haciendo mal. La Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos a las personas mayores, les reconoce el derecho a la dignidad en la vejez y tiene que ver con darle los cuidados necesarios, los cuidados paliativos también se hace referencia, sin embargo, ellos no pierden su derecho a la vida, entonces la verdad es que es bastante, para mí, éticamente cuestionable cuando se toman decisiones de esa índole. Ya existen muchos adultos mayores, por ejemplo, que no tienen enfermedades de base. Pueden tener 80 años, pero no tienen enfermedades de base que podamos asegurar que con el COVID van a fallecer. Entonces, quitar la posibilidad de vida, quitarle un ventilador a un adulto mayor de 30 años, es cuestionable por lo menos. Ya entiendo que las políticas públicas y las decisiones gubernamentales tienen, digamos, un estudio previo con profesionales al respecto y imagino que hay razones fuertes para ello. Sin embargo, tenemos que cuestionarnos, digamos, qué derechos también estamos vulnerando y qué vamos a tener que hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Y no normalizar a veces este tipo de decisiones extremadamente dolorosas y extremadamente extraordinarias como protocolos permanentes a veces. Exactamente. Sí. Qué buen tema sacaste, Marco. Me parece súper interesante este tema donde en Italia efectivamente se desconectaba al adulto mayor para darle un respirador a un joven, digamos. Y uno piensa, ¿qué pasaría en Chile si llegáramos a esta situación? Me parece que no se ve todavía en un futuro próximo, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo crees que lo haría Chile en este caso? Es que ya hay protocolos al respecto. Ya existen protocolos respecto al tema de la última cama. Vamos a tener un diálogo ciudadano el próximo lunes respecto a este tema y ya casi es un problema ético. O sea, ya como dijo don Marco, ya se normalizó esta situación en que los adultos mayores van a ser, digamos, la última prioridad en temas de ventilación, por ejemplo. Ahora esperemos que la situación no llegue a los niveles que está llegando en otros países europeos y no tengamos que vivir esta situación. Pero si es así, claramente es cuestionable y tenemos que ver la solución al respecto. O sea, hagamos un mea culpa y analicemos los derechos que tienen las personas mayores que no son menos que los que estamos acá o los que tenemos cualquier rango etario. Entonces, la verdad es que por lo menos es cuestionable. Creo que hay que hacer un análisis crítico al respecto. Espero realmente que no lleguemos a esos niveles de contagio a las personas mayores. Estamos tomando todos los recuerdos necesarios. El llamado es que las personas mayores no salgan de sus casas. Los LAM, los establecimientos de larga estadía, están, digamos, monitoreados permanentemente por la Seremia de Salud y nosotros también apoyando la gestión. tenemos protocolos al respecto si efectivamente los adultos mayores se contagian. Senama tiene un LAM que se iba a inaugurar ahora en abril y que se traspasó a Salud para, digamos, por la contingencia para hacer un caso que sea necesario. Estamos tomando todos los recuerdos para que eventualmente no tengamos que tomar ese tipo de decisiones. Sí, me parece. Nicole, ¿cómo se ayuda a un adulto mayor hoy día? Esto lo pregunta también aquí en alguna de las preguntas la gente. ¿Cómo se ayuda a los adultos mayores a sobrellevar el encierro hoy día? Mira, hay bastantes protocolos al respecto de salud mental. Se les llama a hacer actividades durante el día, a tener una rutina, a no ver tanta televisión. También existen herramientas también que nosotros hemos difundido en las redes sociales. Hay bastantes, digamos, conexiones de ayuda, digamos, personas que están llevando víveres a su casa. Se pueden contactar con las municipalidades por si no quieren salir, si les estresa salir y no quieren. Hay, existen redes al respecto. Está el Fono Mayor también, donde pueden tener contención y ayuda psicológica si es que lo requieran. Pero el llamado es no alertarse con tanta noticia, tomar los recuerdos necesarios al salir, tener una rutina, digamos, no dejar de hacer cosas, no perder el contacto, digamos, con sus seres queridos, ya sea a través del teléfono o con los medios tecnológicos que puedan tener. Nunca perder el contacto, estar continuamente hablando con sus amigos. Ese es el llamado principalmente. Sí. Te quiero hacer una pregunta, como antes va a ser una última ronda de preguntas de la gente que lleve, Marco. ¿Cómo se llega en buena condición a ser adulto mayor? ¿Cómo llegas para llegar bien, al final? Con lo controlable. Entiendo que hay elementos no controlables. Sí. Bueno, nosotros tenemos un experto en geriatría, acá no existe la carrera de geriatría propiamente tal, no medicina, sino como un ámbito social, psicológico. Y él, digamos, hace parte, él se hace cargo un poco de esto. Y la verdad, todos estos programas, por ejemplo, Elige vivir sano, que te incentivan a comer bien, al deporte, es un, digamos, elemento esencial para que nosotros lleguemos en buenas condiciones a ser adultos mayores. Ya nuestros hijos, por ejemplo, tienen una alimentación distinta a la que teníamos hace años atrás. O sea, nosotros partíamos comiendo azúcar y sal desde los seis meses. Hoy día los niños parten con, comiendo azúcar y sal después de los dos años, y ojalá no se les dé nunca. O sea, hay ciertas situaciones de salud, nutricionales, de ejercicio que se incentivan hoy día y que tienen que ver con una actividad, una actitud y una salud física saludable en cuanto sea persona mayor. O sea, lo que estamos haciendo hoy día con nuestro cuerpo es una inversión para mañana. Sí, es interesante lo que plantea. Fíjate que una vez yo escuché un geriatra hablar sobre el tema. Y él planteaba que el concepto del geriatra es equivocado en la mayor parte de la gente. La gente cree que uno va al geriatra después de los ochenta años, setenta años. Y cuando el geriatra recibe una persona de setenta años o de ochenta años, ya no tiene mucho que hacer. Es decir, la situación ya está más o menos resuelta. Voy a corregir. El experto que tenemos es en gerontología, no en geriatría. Perfecto. Pero de todas maneras, vale el ejemplo que decía que en el fondo uno después de los cuarenta y cinco años debería empezar a ir al geriatra. Porque no se trata de recibir ancianos que ya están enfermos o con movilidad extremadamente reducida, sino que se trata de preparar un camino mucho antes para que cuando llegue a ser adulto mayor, o sea, sobre sesenta, estés en buena condición. Pero el concepto que uno tiene a los cuarenta y cinco años, ¿cómo uno le va a decir que voy al geriatra? O sea, es como... ¿Entiendes? Es un poquito lo que tú apuntas, digamos. Exacto. Nosotros estamos envejeciendo desde ya. O sea, hoy día estamos envejeciendo. Uno está cumpliendo años. Estamos envejeciendo. La idea es cuidarse, mantenerse mentalmente activo también. Es importante. Socialmente activo. En mi experiencia, los adultos mayores que uno ve mejor, uno dice, pero ¿cómo tiene ochenta? Está magnífico. Es porque ellos tienen ganas. Es porque están muy reinsertos en la sociedad, integrados, realizan su vida cotidiana, muy sociable. Tiene que ver con mucho eso, con cuidarse, con mantener las amistades, las juntas, todo ese tipo de cosas. Marco, no sé si tienes un par de preguntas para que sean las últimas ya de este conversatorio. No escuchamos. Ahí. No te estamos escuchando en este momento. A ver. Han llegado bastantes preguntas. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Algunas, probablemente, de temas que se han abordado, pero las quiero mencionar. Se insiste en la idea de hacer más visibles los canales de ayuda, de un rol más público. ¿Cómo podemos ayudar a difundir en tiempos de COVID, donde además existe una barrera extra para el adulto mayor, que es la tecnológica? El adulto mayor muchas veces, cuando todo se traslada al mundo de internet, al online, al teletrabajo y a las telecomunicaciones, se le agrega una barrera adicional. ¿Qué ola el rol de la televisión pública, por ejemplo, de la radio, para difundir este tipo de iniciativas como el Fono? Hay una pregunta de un participante sobre cómo se puede ayudar a difundir el teléfono específicamente, que prácticamente la gente no lo conoce. Y la preocupación que existe en la situación mental, que también se mencionó, si hay algún dato estadística de que hayan aumentado los casos de suicidio, por ejemplo, en esta época, porque dice el participante, hay que difundir mucho porque el que está con depresión no ve soluciones. Les cuesta mucho mal que racionalmente sabe dónde buscar una solución. Entonces, debiera encontrarse con esa solución. Esa es una pregunta bien específica. Pero te paso esa mientras... Hay otra más que... ¿Cómo se evalúa, en realidad, la posibilidad de que una persona, que a raíz de lo que hablamos del último ventilador o la última cama, si crees tú que eso podría eventualmente dar lugar a recursos de protección, a un recurso de protección en el evento de que una persona considere o necesite ingresar al hospital sabiendo que esa decisión sobre él no se va a adoptar? Si estos protocolos modifican esos derechos fundamentales o la protección que puede llegar a tener un adulto mayor está fuera del protocolo del ministerio respectivo. Sí, yo creo que podría ser causal de recursos de protección. Personalmente, mi opinión legal y quizá la estrategia que ocuparía legalmente... Sería muy extenso si la explicara acá, pero yo encuentro que hay, digamos, fundamentos de derecho y de hecho como para interponer un recurso de protección ante ciertas situaciones específicas si se le niega la vida a una persona mayor. Exactamente, sí. Respecto a los temas de difusión, bueno, la coordinación regional, nuestro coordinador regional ha hecho bastante difusión en las radios locales, ya, se ha hecho bastante difusión vía Twitter, vía Facebook y en los canales de televisión. Bueno, esta es una medida a cargo de Cecilia Morel por la contingencia que se llamó, que se instauró el Fono Mayor, lo voy a dar acá. Recién lo tengo, es el 804.035. Ya, es de forma gratuita. Ya pueden llamar gratuitamente los adultos mayores. Vamos a incluir en nuestras redes sociales de la facultad y la universidad. Por favor. Por favor. Ahí pueden hacer links con CenamaGov también y en Facebook con CenamaGov al Paraíso. Bueno, y a través de esos medios, si algún vecino, un tercero cree que algún adulto mayor podría estar corriendo riesgo, tiene problemas de salud mental, puede llamar y puede gestionar también con nosotros alguna solución. Nosotros no somos tan estrictos ni tan formales los procedimientos que ocupamos. Como les dije, es un equipo totalmente comprometido, entonces nos preocupamos caso a caso y si nos dan algún dato, buscaremos la solución de llegar a ese adulto mayor y preocuparnos si es que efectivamente está alguna depresión severa, buscar las soluciones al respecto, activando las redes que correspondan, privadas, públicas, lo que sea. Perfecto. Bueno, terminamos con las preguntas del público. Puede que queden algunas. Nosotros, por favor, si a alguien más le quedó alguna pregunta pendiente, le pedimos que la envíen, la vamos a responder a través de distintos medios, especialmente en nuestras redes sociales. Pero yo quisiera aprovechar también de agradecer a los participantes, a los que llegaron a conversar hoy día sobre este tema. Yo creo que, bueno, como dicen por ahí, la juventud es el único mal de la que todo el mundo se mejora. Así que todos vamos a llegar, si Dios quiere, a ser adultos mayores y de pronto vamos a estar en un lugar que quizás hoy día deberíamos tener un poquito más de empatía. Nicole, no sé si para cerrar quieres agregar algo más. Bueno, que efectivamente estamos en contingencia, estamos funcionando con teletrabajo, pero las redes telefónicas, las redes, digamos, de internet están vigentes, pueden hacer, digamos, contacto a través de cualquier medio con nosotros y para que podamos brindar la ayuda necesaria. Las personas que están, que son asistentes, digamos, de esta conferencia pueden tomar nota y hacernos llegar cualquier consulta. Estamos dispuestos a ayudar de todas formas en cualquier problema que afecta a un adulto mayor, vamos a hacer lo posible para solucionarlo. Perfecto. Una vez más, muchas gracias. Siempre lamento que en esta cosa del Zoom o de los webinars vía internet no se escuchen los aplausos, pero estoy seguro que están sonando. Marco, si quieres tú cerrar el... Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Mauro. Ha sido una muy interesante entrevista, una interesante e importante conversación. Yo diría de esas que nos falta tener habitualmente en nuestra sociedad y ojalá que se reproduzcan también y continúe esta conversación también al interior de los distintos grupos de las personas que nos están viendo. Yo quisiera terminar junto con agradecer a Nicole y al Senama, con quienes tenemos una muy buena relación de trabajo, de colaboración, planteándoles que el próximo día martes, el próximo día martes 28, continuaremos la conversación sobre la situación del adulto mayor y la protección de su derecho de las personas mayores, específicamente en un seminario que hemos organizado, también vía webinar, que también será obviamente gratuito y se invita a todos los participantes de nuestra universidad, ha organizado un seminario donde se abordará particularmente los dilemas éticos relacionados con la pandemia y las decisiones que se están tomando en Chile y en el mundo. La experiencia comparada también con expertos en salud pública, con expertos en bioética, con abogados. También nos acompañará Nicole. Así es que los dejo invitados para el próximo martes 28. Será a las 6 de la tarde. Así que un horario también bastante inclusivo para quienes en el día a veces no tienen el tiempo de dedicarle este tipo de actividades. Así es que los dejo invitados. Ya lo comunicaremos en nuestras redes sociales, el formulario de inscripción, a este seminario donde se conversará con expertos sobre los dilemas éticos en torno a las decisiones que se han tomado en automedios. Protocolos de última cama, lo que hemos conversado acá. Así que bueno, muchas gracias Nicole. Gracias Mauro por la colaboración y a todo el equipo. Vale. Muchas gracias a ustedes. Nos seguimos encontrando. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén bien.